Hola, soy Oscar de Zococity.es y hoy os voy a hablar sobre el modelo de Airpulse A300 Pro. Después de los buenos resultados obtenidos con la serie S, Edifier ha decidido lanzar una nueva gama de monitores con la última tecnología y diseño, encargando los aspectos técnicos y diseño al afamado ingeniero de sonido Phil Jones, montando un midwoofer de 6 pulgadas y media, con diafragma de magnesio y aluminio y tweeter de cinta de aluminio. El fabricante declara una amplificación de 120 vatios para el woofer y 10 para el tweeter. El cableado interno está a cargo de la prestigiosa marca americana Transparent. El A300 Pro presenta un diseño eléctrico y acústico simétrico. Ambos altavoces incorporan su propio amplificador, permitiendo compartir la señal entre ambos sin cables. Se basa en el sistema ClearNet, transmitiendo en un espectro de 5,2 GHz y 5,8 GHz y con un ancho de banda de radio de 22 MHz, asegurando una transmisión sin pérdidas de la señal de audio. Además de la alta conectividad incorporada, incluye Bluetooth 5.0, compatible con el códec de alta fidelidad aptx HD. Ideal para reproducir archivos inalámbricamente con una alta calidad de sonido. Repasamos el panel trasero. Tenemos la rueda de volumen con su respectivo display, un selector de entrada donde tendremos balanceado, no balanceado y otros. En otros, además del analógico, el coaxiante, potencial, el óptico y el USB, añadiríamos el Bluetooth. Aquí tenemos los dos controles, uno para baja frecuencia y otro de alta frecuencia, unido a su interruptor y cable de corriente independiente. Después de unos meses de uso, mi opinión es positiva. Son unos monitores que sorprenden desde el primer minuto, por su conectividad, acabados y calidad de componentes. Además de su capacidad de sonorizar salas de hasta 20 o 25 metros perfectamente. El rendimiento en graves es muy bueno, con una pegada precisa y contundente. Unido a su Twitter de cinta, ofrece una escena amplia y detallada. Por poner una pega, comentar que son bastante sensibles en su ubicación. Hay que ubicarlas con el agudo a la altura de nuestros oídos. Su dispersión vertical no es su mayor virtud. A su favor, tan solo decir que una vez colocadas en su correcta ubicación, las cajas desaparecen, ofreciendo la sensación de estar delante de un equipo de mayores dimensiones. Quien busque sonorizar una sala de hasta 20 o 25 metros, simplificando el equipo a solo dos cajas, esta Airpulse se convierte en uno de los modelos más interesantes de la actualidad. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis alguna duda, llamadme y os atenderé encantado. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!